Con el objetivo de escuchar las ideas y propuestas de los guanajuatenses en los 46 municipios, los jubilados del Gremio Magisterial de Guanajuato se unieron a la campaña de Berta Solórzano, candidata a gobernadora de Guanajuato por Nueva Alianza. En una reunión privada se dieron cita cerca de medio centenar de jubilados para hablar con la única candidata mujer y expresarle su apoyo. Ahí se diseñó una estrategia integral para que los maestros jubilados tuvieran una tarea específica, aunque el objetivo principal es el de escuchar las inquietudes, ideas y propuestas de los ciudadanos en todos los rincones del estado. Por su parte, la candidata a gobernadora, Berta Solórzano Lujano, agradeció el apoyo y le recordó que el objetivo principal de su campaña es la educación y con ello hacer cambios y mejoras profundas en temas como la desigualdad social y la inseguridad. Para finalizar, Solórzano Lujano dijo que como representantes de esta propuesta se debía actuar con compromiso y responsabilidad y con la suma de este sector y de todos los que se han sumado, el proyecto turquesa va de menos a más cada día. Para VIA Noticias, Claudia Padilla.